hola buen día mi nombre es hugo lazaro y este vídeo es para hacer el unboxing de mi pedido en la tienda del tío dotto mi pedido fue de un xiaomi redmi note 7 de 64 gigas acabó de llegar el día de hoy lo pedí a mí también el lunes el lunes en la tarde perdí el producto y me acaba de llegar hace como una hora este nada más que me pasa algo raro porque no me marcaron los de dhl creo que marcaron al número del tío dotto porque no recibí llamadas solo recibió una notificación de que habían cambiado el el este que era erróneo que rechace el producto pero no marcaron en mi número y salía salí a la calle y me encontré al cambiante de hl y ya le dije que tenía un pedido ya si si estaba mi pedido bueno vamos a proceder a ver el este el paquete bueno cabe mencionar que es mi segundo producto que comprendió voto el primero fue de un este teléfono samsung a 50 que lo pedí en junio todo bien buenas condiciones y rápida entrega y es también rápido a la entrega porque me marcaba que iba a llegar el día de ayer pero ayer creo que fue de ano laboral por la virgencita bueno vamos este abre el teléfono que me acabo de pedir por favor ee me mandaron stickers del teodoto como se dan cuenta en la computadora ya tengo un Tengo algunos que recibí en otro pedido y los acabo de recibir. Aquí está el teléfono. Redmi Note 7. Versión global. Supongo que este es un adaptador de corriente. Porque creo trae el cargador europeo parece. Cómo se abre esto. Y ya está listo. Y ya está listo. Júperes. vamos a ver el teléfono viene la funda y los manuales como les dije es el cargador europeo y el teléfono vamos a aprender a ver cómo está este no voy a poner mis datos en la conferencia del teléfono porque es para mi primo el teléfono desde que ya está todo bien rápido y seguro con el tío doto vamos a ver el teléfono y